Hola amigos, tal y como os había prometido en el vídeo anterior, hoy os voy a enseñar como preparar en casa un pan de ajo de categoría. Es una receta que me estabais pidiendo desde hace mucho y no me extraña nada de que me la estabais pidiendo, porque casi a todos nos gusta el pan de ajo. Y la receta que os traigo hoy es posible que será la mejor que vais a probar en vuestra vida. La receta es de Franco Galli, el panadero italiano del que os hablé en el vídeo anterior. Es un pan de ajo con mucho sabor, pero a la vez no deja fuerte olor a ajo. Después de comerlo puedes salir de casa tranquilamente. Así solo está riquísimo, es como una golosina. Y si lo pones en una ensalada verde o en una sopa los conviertes en platos especiales. Para preparar el pan de ajo vas a necesitar los siguientes ingredientes. Enciende el horno a 230ºC con calor de arriba y abajo. Ralla el queso. El mío es gran apadano, porque es el que tenía en el súper que tengo cerca de casa, pero te recomiendo que compres un trocito de parmesano. También queda rico con un buen manchego, pero nunca, bajo ningún concepto, usas el queso rallado que viene en los paquetes, porque esto ni siquiera es queso. Lava, seca y pica el perejil. Pela los dientes de ajo. Pica el ajo con perejil lo más fino que puedas. Recomiendo picar con cuchillo, sin ayuda de artilugios, porque no nos interesa convertir el ajo y el perejil en una pasta sin forma. El perejil y el ajo han de soltar el jugo y quedar a la vez en trocitos enteros pequeños. Pon el ajo con perejil en un bol. Añade la sal. Añade la pimienta negra recién molida. Remueve muy bien. Añade un poco de aceite y remueve. Añade el aceite restante. Corta el pan en rodajas de medio centímetro de grosor. Mi pan es el baguette italiano es filatino que os enseñé a hacer y es el que recomienda usar franco galli, pero por supuesto que puedes usar el pan tipo baguette que tengas. Coloca las rodajas de pan en una bandeja. Yo la forro con papel para hornear, para que así no se me manche. Unta el pan con el preparado de aceite, ajo y perejil. Espolvorea con queso. No pongas mucho queso porque no es pan de queso. La función del queso es sólo resaltar el sabor del pan de ajo. Mete el pan de ajo al horno. Hornea 7-8 minutos o hasta que veas que el queso se haya derritido y el pan haya quedado doradito. Saca el pan de ajo del horno y deja que se enfríe por completo. Otra tanda de pan de ajo. Mientras esté caliente estará blando, pero en cuanto se enfríe quedará deliciosamente crujiente. Para conservarlo guárdalo en un recipiente hermético o en una bolsa de papel y ponlo en un lugar bien seco, para que así no coja humedad. Si te ha gustado el vídeo compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Es gratis. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.